¡Suscríbete al canal! Ahora se incorporan en el 88.1 las audiencias de radio, a quienes les agradecemos mucho su presencia. Esto que estaba escuchando es el sonido, las imágenes de la toma del Capitolio por parte de manifestantes que están apoyando al presidente Donald Trump. Vamos a hacer una breve recapitulación de lo que ha pasado hasta esta mañana. ¿Qué iba a suceder hoy en los Estados Unidos? El Congreso reunido, la Cámara de Representantes y el Senado debían certificar los votos del Colegio Electoral, que como sabemos le daban el triunfo al virtual, al presidente electo Joe Biden y a su compañera de fórmula, a Kamala Harris. Sin embargo, después de un discurso convocado el día de hoy por el presidente Donald Trump a eso de las 11 de la mañana, los manifestantes se salieron de control y rompieron las vallas y las estructuras que de hecho estaban puestas para que tomara posición de la presidencia el próximo 20 de enero Joe Biden. Y ahora está cerrado porque están ocupando, como ya le decíamos, las instalaciones del Capitolio incluso por dentro. Esto obligó a que la sesión de certificación de estos votos se suspendiera. Precisamente por allá en Washington está nuestra compañera, nuestra amiga Stephanie Ochoa. Ella es corresponsal de NTN 24 y nos va a regalar un reporte completamente en vivo de lo que está sucediendo. Estefi, muy buenas tardes. Otra vez gracias. Te cedo vos para que nos cuentes lo que está sucediendo en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Luisa? Buenas tardes. Pues mira, todo salió de control poco después del mediodía cuando el presidente Donald Trump salió a darle un discurso a los miles de sus seguidores que llegaron desde las primeras horas del día de hoy e incluso desde ayer a la explanada nacional para esperarlo y respaldarlo en esta protesta y lucha para revertir los resultados electorales. Todo parecía en calma, eran miles de personas. Yo creo que es una de las protestas más grandes que yo he visto de seguidores del mandatario aquí en la capital estadounidense. Pero de pronto cuando comenzó esta sesión para certificar a Joe Biden como el próximo presidente de los Estados Unidos irrumpieron en las instalaciones del Capitolio decenas de seguidores del mandatario. Personas encapuchadas, personas que iban armadas, ingresaron, violaron todas las medidas de seguridad que todos los días toman de manera muy puntual y muy estricta los policías del Capitolio e ingresaron. Esto obligó a que la sesión se suspendiera. Hay algunos congresistas y senadores que están literalmente esperando dentro de sus oficinas y evitando salir para que no reciban ningún acto de violencia contra ellos. Esta situación sin duda rompe todo lo que se tenía esperado para el día de hoy porque constitucionalmente hoy es el día en que tiene que certificarse al próximo presidente y no mañana y no pasado. Sin embargo, dada la situación, esto tendrá que realizarse hasta que las condiciones estén dadas y la gente pues esté más tranquila. El presidente Donald Trump, si bien fue el que llamó a sus seguidores a salir a las calles, ahora ya les está diciendo a través de Twitter que guarden la calma, que sean pacíficos. Y bueno, ya te lo adelantaba antes de entrar al aire, un toque de queda a partir de las seis. Estamos hablando de que en aproximadamente tres horas más ya no podremos estar en las inmediaciones del centro de la capital estadounidense porque entonces la policía podrá detener a las personas y pues verificar por qué están en la calle. Estefi, los medios de comunicación ya están reportando que precisamente la policía del Capitolio de los Estados Unidos solicitó refuerzos, pero sabemos que me imagino las autoridades federales militares solo pueden llegar ahí por orden de una autoridad estatal. ¿Tendrá que ser el gobierno? Lo estuvimos viendo en las manifestaciones precisamente antirracismo de los últimos meses. ¿Se prevé un reforzamiento de la seguridad en esta zona o crees que efectivamente la gente haga caso a este toque de queda y quede en esta manifestación post discurso de Trump que estamos viendo en estos momentos? Bueno, Luisa, pues desde el día de antirracismo, el Pentágono autorizó al Distrito de Colombia la petición de que al menos trescientos cuarenta miembros. Discúlzame que las irenas de esta capital no dejan de sonar. Nos ayudan muy bien a pintar la imagen de Washington. Así es, Luisa. Hay trescientos cuarenta miembros de la Guardia Nacional que ya están desplegados en la ciudad. Sin embargo, ellos no están habilitados para hacer labores de seguridad doméstica, tampoco están armados, razón por la cual de alguna manera quedan impedidos para detener a personas, lo que también significa que la policía no está suficientemente reforzada en casos como este que no se tenían previstos, porque en otras marchas en favor de Trump la violencia no se había hecho presente y tan solo habían sido unos casos aislados. Pero ahora la situación cambia. A pesar de las bajas temperaturas, Luisa, llegamos a la sensación de menos dos grados a lo largo de la mañana, pero parece ser que esto no es impedimento para ningún manifestante el día de hoy. Ni tampoco la pandemia, ¿no? Y el fuerte repunte en los Estados Unidos. Estefín, nos decías que tú no tienes memoria de una manifestación de este tamaño en favor todavía del presidente Donald Trump en el tiempo que tú llevas allá como corresponsal. ¿Te acuerdas que hayan tomado literalmente las escaleras, digamos, el interior de esta importante oficina del gobierno? No, Luisa. Esto que estamos viendo ahora es algo histórico. De hecho, los mismos reporteros que cubren el Congreso se han sorprendido porque recibió un memorándum hace poco menos de una hora pidiendo que desalojaran las instalaciones del edificio del Senado, algo que no se había vivido antes y que por supuesto no solamente significa un riesgo de seguridad nacional, sino que pone a Estados Unidos, pues, si no en una crisis constitucional, tiene límite para que esto se convierta en una situación sin precedente y que no esté controlada. El presidente Donald Trump dijo en la mañana, Estefi, por último, porque sé que tienes que ir a seguir con tu labor de reportar, que no se iban a rendir, que no iba a avalar lo que él considera un fraude, una toma del poder, a pesar de las múltiples señales, digamos, la votación para las cámaras, la votación para el Senado, todo parece refrendar, digamos, este triunfo demócrata y él sigue diciendo no nos vamos a rendir. Exacto, Luis, aparece que de verdad el Partido Republicano quiere llegar hasta la última opción, así sea la oportunidad más remota de conseguir el éxito, quieren hacerlo. Las posibilidades para que hubiera una objeción que le quitara los votos electorales a Joe Biden, suficientes para que no alcanzaran los 270 necesarios, pues ya ni siquiera se logró, porque la ceremonia, esta sesión quedó suspendida. Ahora habrá que esperar hasta cuándo, habrá condiciones para que esto suceda. Sin embargo, hay que recordar que el 20 de enero el presidente nuevo tiene que entrar en funciones, algo que por supuesto voltea toda la planificación que se tenía de este proceso para arrancar un año 2021 con un nuevo mandato. Estefi, muchísimas gracias por regalarnos unos minutos en esta cobertura que estás haciendo para NTN 24 por allá en Washington. Te dejamos ir a reportear y si nos permite, seguimos en contacto para que nos actualices lo que pasa completamente en vivo desde Washington. Claro que sí, Luisa, buenas tardes. Buenas tardes y fuerte abrazo a nuestra compañera Stephanie Ochoa. Muchísimas gracias por el reporte. Le decíamos es la corresponsal de NTN 24. Ya nos decía nuestra colega que la prensa fue desalojada del Capitolio, no solo la prensa. También hay algunos reportes que hablan de que Mike Pence, el actual vicepresidente de los Estados Unidos, tuvo que ser sacado del edificio. Uno de los tweets que en este momento se están haciendo más virales es uno del presidente Donald Trump, precisamente rompiendo con quien fue su vicepresidente. ¿Por qué? De acuerdo con la constitución de nuestra nación vecina al norte, un último paso antes de declarar, digamos, un triunfo definitivo en una contienda presidencial es que el presidente del Senado, quien es el vicepresidente del país, en estos momentos Mike Pence, debe dirigir una sesión, esta sesión que se estaba llevando a cabo por parte del Congreso, por los representantes, las representantes y por el Senado. Dice Donald Trump en un tweet que compartió hace 40 minutos, Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debió haber hecho para proteger nuestro país y a nuestra constitución. Le dio a los estados una oportunidad de certificar una... debió haberle dado a los estados una oportunidad para certificar una serie de hechos correctos, no unos fraudulentos e inadecuados y no certeros, que son los que se les estaba pidiendo previamente que certificaran. Estados Unidos demanda la verdad. Dice Donald Trump, Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debió haber hecho, esto es lo que tuiteó hace exactamente 30 minutos, algo que Twitter ya está disputando como ser información posiblemente falsa, pero con esto sin duda exacerbó los ánimos en contra de este funcionario y como ya nos reportaba mi colega Stephanie Ochoa, estos manifestantes que están tomando en estos momentos el Capitolio están armados, no solo con piedras, sino también con armas cortas, con armas de las que hemos visto de fuego en las imágenes. Ya fue evacuado entonces, la alcaldesa, como ya le decíamos, de Washington, ordenó un toque de queda en la ciudad a partir de las 6. Aunque ya está desplegada la Guardia Nacional, la policía está pidiendo refuerzos. Esta es la información disponible hasta este momento de lo que pasa en Washington, posterior a un discurso del presidente Donald Trump, un discurso que duró prácticamente una hora en el que se dirigió a sus simpatizantes y dijo que no debían permitir que se declarara el triunfo de Joe Biden. Con esto vamos a la pausa.